de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos en punto noticias de Radio Pichincha, punto noticias primera emisión, saludamos ya al doctor Gustavo Yalc, expresidente del consejo de la judicatura jurista que está ya con nosotros vía telemática, ¿Cómo está doctor Yalc? Buenos días, bienvenido, la acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel, ayer el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el señor Iván Saquizela, ha dicho que la decisión de la Embajada de los Estados Unidos de revocar las visas es una decisión obviamente soberana, pero que podría ser una oportunidad, dice textualmente, para ratificar la probidad y la transparencia de los jueces y funcionarios judiciales del país, el tener o no tener una visa, doctor Yalc, le da esa probidad, esa sensación de honorabilidad, de legitimidad, a un juez, a un servidor judicial, buenos días, bienvenido. Ysenia, buenos días, Alexis, buenos días, un gusto atender su invitación, a ver, yo no creo que ni siquiera el gobierno de Biden, el gobierno de Estados Unidos, considere que el otorgamiento de una visa sea un certificado de honorabilidad en sí mismo, ni siquiera creo que provenga de ahí el planteamiento. Evidentemente, a la luz de las normas internacionales y de las relaciones internacionales, el otorgamiento de una visa es un acto absolutamente discrecional de los estados que pertenece a su propia soberanía. De acuerdo a esas normas del derecho internacional, las visas no son otra cosa que la autorización otorgada por una autoridad competente con el objetivo de permitir que un no nacional ingrese en su territorio. Disculpas por el fondo, pero tengo ocho perritos recogidos. El coro canino. Y creo que me gusta ver que está llegando la persona que les da de comer a atenderles, pero pasará en pocos segundos. Igual es que estamos en el derecho internacional. Esa discrecionalidad de los estados no está regulada por una normativa que haga que sea un derecho. En eso, el comunicado de la embajada de Estados Unidos es certero, es decir, no es un derecho, es un privilegio y esto lo tienen todos los estados, no solamente Estados Unidos, sino cualquier país de miembro de la comunidad internacional. Entonces, la perspectiva es absolutamente discrecional. En el derecho internacional tenemos como fuentes de derecho a la costumbre, los tratados internacionales, pero también tenemos los actos unilaterales de los estados y ahí es donde se enmarca el tema del otorgamiento de las visas. Y como es un acto tan discrecional, puede ser que incluso cumpliendo con los dos requisitos tradicionales de una visa, es decir, contar con los recursos para poder ir y volver y tener los arraigos nacionales para garantizar que se va a regresar, incluso cumpliendo aquello se puede no otorgar la visa. Dicho esto, lo que debe llamar la atención es la forma en la que se ha comunicado esta negativa de visas, esta revocatoria de visas. No tanto el hecho de darlo o no darla, sino la forma en la que se ha comunicado. Entonces, ahí creo que hay una intencionalidad que refleja más bien una política que sale del ámbito jurídico, que todos los estados tienen esa discrecionalidad y que entra en otro campo, que es el campo de enviar un mensaje. Claramente la forma en la que se ha hecho conocer estas revocatorias de visas que pasa todos los días y que son ámbitos más bien personales, casi privados, en las que una persona solicita, a unos le dan, a otros no le dan. Pero al ser público, al tener un comunicado público, claramente hay al menos, en mi opinión, dos intenciones. La una, provocar un debate, poner en la agenda el tema de debate, que creo que se ha logrado, se está debatiendo el tema. Y un segundo, es casi combinar a las instituciones nacionales a que hagan algo sobre un tema sensible, que en mi opinión es el tema de la seguridad, el tema de la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico. Y creo que hay un mensaje directo a las instituciones y que aprovechando esta institución discrecional de las visas, que sin afectar la soberanía de otro estado, que también es soberano de dar o no dar, se aprovecha este instrumento para enviar un mensaje público y decir, a ver, aquí se deben hacer cosas. Y es ahora que se hace aquello, ¿no? ¿Son un certificado de donabilidad en sí mismo? No, porque qué tal si mañana a una de estas personas que se les ha negado la visa, se les vuelve a dar, que es posible. Quería decir, entonces, que ahora vuelven a ser personas honestas. No, en sí mismo no, creo que hay más bien un instrumento de relaciones internacionales destinado a decir, instituciones, hagan algo, tienen un problema y deberían tomar medidas para internamente hacerlo. Ahora, el tema es cómo las instituciones nacionales reciben ese mensaje y qué es lo que deben hacer. Es que precisamente, doctor, ese es el problema, la forma como han reaccionado las instituciones nacionales dando esa sensación de que quién tiene o no tiene una visa es una persona o un funcionario honorable o no. Ese es el problema. Cuando usted lo explica, la decisión de dar una visa es una potestad exclusiva de un gobierno como tal y pasa no sólo porque una persona no sea honorable, sino porque incluso pasa porque una persona tenga o no tenga recursos al otorgamiento de una visa. O sea, hay muchas consideraciones para ello. El problema es que la reacción que han tenido las autoridades nacionales da esa sensación hacia la opinión pública de que quien no ha tenido el policía o el general o el juez o el funcionario judicial o quien sea que no ha tenido una visa o que ha tenido una visa y se le ha revocado por N motivo, no es una persona honorable. Y el comunicado de instrumento del Consejo de la Judicatura me parece que además no tiene ningún sustento jurídico, ¿no? Hacen alusión al artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial que se refiere este artículo del Código Orgánico de la Función Judicial al perfil del funcionario judicial. Es decir, es curioso, ahora resulta que parte del perfil del funcionario judicial es tener la visa a un país. Hacen relación a ese artículo para decir que por eso van a pedir que se diga si tienen o no una visa, lo cual es absolutamente un despropósito. En sí mismo, por lo tanto, si usted revisa el Código Orgánico de la Función Judicial, evidentemente el tener una visa no constituye una infracción disciplinaria ni garantía de tenerla de que no se va a incumplir con la ley o con una infracción disciplinaria en el Código Orgánico de la Función Judicial. Lo que sí debe ocurrir es activar otras normativas también del campo internacional y del derecho internacional, que es la cooperación judicial internacional, en la que más que el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la Fiscalía de un país, los poderes judiciales cooperan entre sí para intercambiar información y poder activar con el debido proceso, respetando el principio de presunción de inocencia de las personas, las investigaciones que fuesen pertinentes. Pero en sí mismo, lo que constituye la visa es un documento migratorio para poder circular en el territorio de un tercer país, del cual uno no es nacional y no es un certificado en sí mismo de honorabilidad o no. Y yo entendería incluso que evidentemente ni siquiera el gobierno de Estados Unidos así las considera, porque también hay otras personas que incluso tienen sentencia ejecutoriada en su territorio y que siguen teniendo visa. Aquí hay un mensaje que se está dando a las instituciones para que tomen ciertas medidas que deberían tomar, porque en efecto, al haberse alterado además el sistema disciplinario dentro de la función judicial y haberle mutilado competencias del Consejo de la Judicatura, parecería ser además que aquello ha dado carta blanca a ciertos funcionarios, no a todos evidentemente, a que ciertos comportamientos sean opacos o contra la ley directamente. Entonces hay un efecto de que las instituciones deben, sí deben tomar acciones para garantizar una lucha efectiva contra la corrupción de ciertos funcionarios. Pero eso sí, evidentemente, respetando los principios claros de debido proceso, de presunción de inocencia y que permitan una investigación adecuada de malos comportamientos, que es imposible negarlos y que tienen un reflejo muy claro en los niveles de inseguridad ciudadana. Es decir, ahí hay una relación muy directa entre ciertas ineficiencias del sistema de justicia y los efectos que eso tiene en los temas de inseguridad ciudadana, en el sistema penitenciario y carcelario en el Ecuador, que son temas evidentes que antes no ocurrían. Entonces también hay que diferenciar muy bien por qué antes no ocurrían, por qué antes no había estas políticas en contra o estos mensajes, digamos, por parte de otros estados hacia el estado ecuatoriano, por qué antes teníamos un nivel de violencia absolutamente reducido para nuestro continente, porque recordemos que en el año 2009 Ecuador tenía casi 19 homicidios por cada 100 mil habitantes y luego al terminar el gobierno del presidente Correa se disminuyó a 5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hoy tenemos que casi 15 días llegamos a 100 asesinatos, doctor Zalc. En apenas 14 días de este nuevo año estamos ya bordeando los 100 asesinatos violentos en este país. Es correcto, eso implicaría tener una tendencia de al menos 16 homicidios por cada 100 mil habitantes en este año que comienza. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo y si tiene que ver con el tema del desempeño del poder judicial y de la lucha contra el crimen organizado, tiene directa relación, porque si se revisan adecuadamente las estadísticas y se ve cómo en el año 2009 aún había apenas un 20-30% de sentencias a nivel de homicidios y termina un periodo en el año 2017 con el 90% de sentenciados a nivel de homicidios y de esclarecimiento de homicidios y esto tiene una relación con la curva de caída de la violencia en el país de 19 a 5, la caída más grave, más significativa en el continente ubicando al Ecuador y a muchas ciudades del Ecuador entre las ciudades más seguras del continente para que ahora tengamos exactamente lo contrario. Entonces ahí tenemos que analizar varios factores sin duda, los temas de inteligencia policial hacia donde están orientados y por otro lado los niveles de eficiencia del poder judicial. La puerta giratoria ha vuelto, entran y salen acusados con algunas situaciones de crímenes muy graves y eso tiene un efecto directo. Igualmente en el tema penitenciario. Entonces, claro, ahí hay que generalizar y a mí me parece que la generalización es una incultura, no se puede generalizar, no son todos los funcionarios judiciales, por supuesto, pero evidentemente hay más que cantidad, digamos, hay unos efectos muy graves en ciertos sectores que deben ser sin duda precautelados. Ahora, el Consejo de la Judicatura, más allá de hacer, digamos, un relumbrón de que voy a pedir a ver quién tiene visa, quién no la tiene, es un tema de investigación real. Más allá de que en efecto la Corte Constitucional mutiló ciertas competencias disciplinarias del Consejo, esto es cierto, ya no puede el Consejo sancionar por negligencia manifiesta de manera directa y ahora lo tienen que hacer primero la calificación previa a los propios jueces. Cuando la tendencia a nivel mundial siempre ha sido que el tema disciplinario no lo hagan los propios jueces porque puede haber un síntoma de corporativismo. Ahora, doctor, a mí me genera un pésimo, digamos, una pésima sensación, decepción, desazón, etcétera, cuando ocurren este tipo de cosas, es decir, tenemos que esperar que venga un organismo internacional, llámese en este caso embajada, a través de la revocación de las visas a jueces o abogados que están involucrados en el ámbito de la justicia, como para marcar la cancha diciendo es que, como usted bien señala, de forma general, la justicia en el Ecuador está corrompida, porque como no se señalan nombres y en el comunicado de la embajada dice que no van a hablar de casos particulares, queda esa sensación, pero a mí lo que me deja, digamos, es ese pésimo sabor de boca como ocurrió en casos anteriores, es decir, si es que la fiscalía de los Estados Unidos no movía el caso Las Torres, donde estaba involucrado el sobrino del ex contra Lorcelli, acá no pasaba nada, entonces no hay instituciones que investigan, si es que a nivel internacional no se descubría el FIFA Gate, acá no pasaba nada con Luis Chiriboga y el hombre seguía al frente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y demás, o sea, cuando hablamos de corrupción, aquí en el Ecuador tenemos Contraloría, tenemos Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también una de sus competencias es la lucha contra la corrupción, la Asamblea Nacional, sus capacidades fiscalizadoras, la propia Comisión de Fiscalización, tenemos multiplicidad de organismos, antes tuvimos hasta secretarías de anticorrupción y necesitamos que venga una comisión de la ONU para que nos ayude a luchar contra la corrupción, entonces a mí sigue, me sigue dejando ese pésimo sabor de boca que vengan organismos externos a decirnos es que hay corrupción aquí, aquí, aquí y nosotros qué hacemos, o sea, cómo operan nuestras instituciones, qué es lo que está pasando, y ojo, yo no creo que la institucionalidad sea mala per se, porque finalmente la institucionalidad depende de las personas que pasan por ella, entonces cómo mejoramos esos niveles de control, doctor Yalc? A ver, Alexis, el tesis es un tema de fondo estructural y las cosas como se fortalecen es a nivel de el famoso concepto tan manoseado de la independencia judicial. Correcto. Autoridades realmente independientes que puedan actuar más allá de presiones y que tengan adicionalmente a las condiciones exógenas institucionales también la interés humana de actuar siempre apegados a la ley, más allá de cualquier influencia política, mediática o económica, y esas cosas se pueden medir y se pueden ejecutar, no son una quimera, son objetivas, y empiezan por el tema, sin duda, de los ingresos meritocráticos reales. Mientras más sean estrictos los ingresos meritocráticos, más garantías tiene, se reduce el riesgo, no se elimina el riesgo, pero se lo reduce. Pero cuando tienes jueces temporales, escogidos a dedo, cuando contra las normas constitucionales, el artículo 183 de la Constitución ecuatoriana dice que quienes integren la Corte Nacional de Justicia deben pasar por un concurso público, con escrutinio público, con impugnación ciudadana, y que tenemos jueces temporales nombrados a dedo, contra las normas constitucionales, ahí ya tienes directamente una vulneración de uno de los pilares fundamentales para garantizar independencia judicial, al menos para reducir sus riesgos. Luego estabilidad en los cargos, ¿eso qué significa? Que se garantiza la estabilidad del funcionario judicial, con la excepción, por supuesto, de lo que significa, por un lado, el sistema disciplinario, y por otro lado, el sistema de evaluación a los de carrera, y cuando esté contemplado la ley, no evaluaciones inventadas, que ya con eso, también tienes una vulneración directa a la independencia judicial, y a partir de eso, nombras jueces temporales, y con eso tienes absolutamente vulnerada la independencia judicial, ni siquiera la sospecha de vulneración, sino directamente vulnerada la independencia judicial, porque no se ha respetado la carrera, porque no se respeta la estabilidad de los funcionarios, y cuando hay sistema disciplinario, claro, tiene que haber el debido proceso, y si es que hay una destitución, tiene que hacer eso a la luz del debido proceso y de las normas legales pertinentes. Pero no existen en la Constitución ecuatoriana jueces temporales, y hoy tenemos jueces temporales por todo lado. Ajá, precisamente sobre eso, doctor, doctor Yal, este problema que estamos enfrentando ahora, se advirtió en su momento cuando se produjo esta evaluación, y se colocaron después de esta evaluación a los jueces temporales. La Corte Constitucional recién, después de varios años, ha reconocido este error, y ha dicho que esa evaluación fue el procedimiento, fue inconstitucional, pero no se pronuncia precisamente sobre lo que se dice sobre los jueces temporales. Para muchos juristas, incluso para ex vocales del Consejo de la Judicatura transitorio, que se negaron a participar de ese proceso, el pronunciamiento de la Corte Constitucional es débil, no es completo. ¿Qué opinión le merece a usted ahora este reconocimiento por parte de la Corte Constitucional sobre esta evaluación de jueces del 2019 y la reacción que este pronunciamiento ha generado en el Consejo de la Judicatura? Sí, estoy de acuerdo con esos criterios, creo que es parcial, tiene una parte meritoria a la decisión de la Corte Constitucional, el declarar evidentemente algo que es a todas luces inconstitucional, que fue una evaluación que no estaba basada en la ley ni la Constitución, porque finalmente en la Constitución, cuando hablamos de evaluación de la Corte Nacional de Justicia, la época de dicha evaluación, la única norma que se puede encontrar a nivel de la Constitución es la evaluación cada tres años por tercios para activar la renovación por tercios de la Corte Nacional de Justicia, nada más. Por eso el Consejo de la Judicatura en su momento lo que hicimos fue eso, aplicar esa norma constitucional y evaluar la Corte cada tres años, pero sólo para activar la renovación por tercios, no tenía otra función y una vez que se agotó esa norma transitoria de la Constitución, no existe más esa norma. Entonces no se podía coger una norma inexistente para justificar una evaluación y creo que ahí tiene un error la Corte Constitucional al decir que hay una norma constitucional que permite esa evaluación, pero independientemente de esa discusión, si se podía o no evaluar, lo que queda claro y fuera de discusión es que no se podía destituir ni se podía remover, fue una destitución, aunque quieren decir eufemísticamente fue una remoción, no podían hacerlo, si quieren podían evaluar, si querían coger un principio general sin norma expresa de que todo funcionario público debe ser evaluado, pero tiene que haber una norma que no existe y de todas maneras evaluaron a la Corte Nacional, lo que había evidentemente una intencionalidad política, evidentemente, y lo que sí está fuera, insisto, de discusión es que no podían removerles y la Corte Constitucional en eso acierta y dice no les podían remover, pero dice hay situaciones jurídicas consolidadas y con eso echa un manto de que se constitucionaliza lo inconstitucional, lo cual es evidentemente un desacierto de la Corte Constitucional y que yo lo que creo es que solamente pretenden frente a un hecho tan claro de inconstitucionalidad tratar de curarse en salud sin lograrlo de eventuales acciones internacionales que posteriormente dirán que todo eso fue inconstitucional, la evaluación, la remoción y las consecuencias de haber puesto jueces temporales sin competencia alguna y armando tribunales realmente especiales que hablando de independencia judicial, mi senia y Alexis, a veces dice que hay en la época del Consejo de la Judicatura que presidió Gustavo ya la independencia, ¿cuándo hubo una sentencia de casación en un caso con todo el cariz político en 17 días? No existe un ejemplo así, no existe El caso que ponen es del caso del universo y la sentencia de Juan Paredes. Ah, ahí se vulneró la independencia judicial. Perdón, Alexis. El caso que ponen como ejemplo es el de la sentencia en el caso del universo y la sentencia del juez Juan Paredes. Ese es el ejemplo que hacen ellos del comparativo. A mí siempre me gusta ubicar correctamente los eventos en su contexto histórico. Primero, yo no estuve en el Consejo de la Judicatura en aquella época, es importante decirlo, no es un lavado de manos, pero tengo el derecho de decirlo. Yo llegué al Consejo de la Judicatura en el año 2013 y ese caso es un caso anterior y sin embargo dicen, ¿no? Lo usan para decir en la época del doctor Yalc, clarifiquemos las cosas. Yo no estuve en el Consejo de la Judicatura en aquella época, es un caso anterior, sobre el cual además la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que ha dicho es que le parece desproporcional aquella sanción y hay toda una discusión además, porque además hay votos salvados también que van en otra línea, pero que principalmente lo que se está diciendo es que el tema de las injurias debería ser un tema despenalizado en relación a lo que significa la actuación de los funcionarios públicos. Creo que ese es un caso anterior a lo que significa toda nuestra gestión y que tiene que ver con la desproporción de una decisión que además habría que contar toda la historia, que es que finalmente quien ganó el juicio, el presidente Correa, hizo una remisión de sentencia y jamás cobró un centavo. Entonces hay que contar también todo aquello. Sin embargo, la Corte dice hay una desproporción en la decisión que tomaron aquellos jueces en un ámbito jurisdiccional donde responden los jueces, no el Consejo de la Judicatura, ni el anterior a mi gestión, peor nosotros que ni siquiera estuvimos en aquellos momentos. Y ese caso lo ponen como ejemplo, pero este ejemplo dramático de lo que significa una sentencia de casación en 17 días, hecho absolutamente histórico, con un solo objetivo político que es evitar que una persona sea candidata a la presidencia de la república o a la vicepresidencia de la república, es evidentemente un uno y muchos ejemplos de lo que significa la instrumentalización de los poderes judiciales de nuestro país y que son digamos no ejemplos, sino evidentemente síntomas muy claros de que la función judicial en ciertos casos ha perdido absolutamente la independencia. Y yo ahí quiero volver nuevamente al tema de las visas porque a ver qué sensación también me queda a mí de esto, es que puede ser también como digamos el primer paso para un nuevo proceso de persecución, porque qué va a pasar el momento en que empiecen a filtrarse los nombres de los jueces o de las personas a quienes les revocaron las visas, empezarán a investigarles y empezarán a perseguirles. Ya digamos una suerte de ejemplo lo hemos visto con el con el caso del general Arauz y la declaración también del embajador de los Estados Unidos sobre los famosos narcogenerales, sobre lo cual ni la cancillería ni nadie del servicio exterior ecuatoriano ha salido a pedir explicación alguna doctor. Entonces a mí sí me queda también esa sensación de que como que la embajada de Estados Unidos está entrando en ese juego de digamos dar lugar a un nuevo proceso de persecución discrecional por supuesto. Alexis, todos los usuarios públicos están o estuvimos sujetos a investigaciones en el nivel de nuestras actuaciones, todos estamos en eso, evidentemente tiene que respetarse el debido proceso y volvemos al tema original, insisto, ni siquiera creo que el gobierno de Biden considere que las visas sean un certificado de honorabilidad o no. Creo que hay un mensaje que sí se quiere enviar utilizando un instrumento de discrecionalidad que no afecta a la soberanía del de los estados, quiero ser enfático en aquello. Permíteme poner rápidamente un ejemplo, Ecuador también ha hecho lo mismo en su soberanía, por ejemplo, el caso de la visa que en su momento no se renovó de la señora Manuela Pí, y aquí quiero hacer una distinción muy clara, una cosa es del ámbito jurisdiccional que tiene que ver con el tema de la deportación que es ámbito judicial, o de la no renovación de una visa que es ámbito administrativo, potestad discrecional de un estado. En el caso de la señora Manuela Pí, se negó la deportación a esa justicia que le decían que no tenía independencia, una jueza negó la deportación de la señora Manuela Pí. Lo que se hizo el estado luego es en el ámbito justamente de su discrecionalidad en el otorgamiento de visas no renovarla, bajo el argumento de que no quería que una extranjera haga política dentro de su territorio y simplemente no renovó la visa. Así que es una discrecionalidad de cada país que no afecta la soberanía en ese caso de Brasil ni de Francia, no le renovaron la visa a una nacional, pero sí dejó claro que la justicia negó su deportación, esa justicia que decían que no era independiente negó la deportación de la señora Manuela Pí. Y en los casos en concreto donde no se han dado nombres, lo que se está diciendo es que las instituciones tomen medidas y donde se han dado nombres no se está diciendo que se les ha quitado una visa por un delito en particular. Ahí lo que yo considero que debe darse, primero es una investigación con debido proceso, las personas, los funcionarios públicos estamos sujetos a esas investigaciones, pero con debido proceso y de manera realmente objetiva, que a veces uno tiene dudas de que realmente se puedan, al menos dudas de que realmente se puedan dar. Pero lo que sí plantea y define el derecho internacional y las relaciones internacionales, es otro ámbito distinto que decía hace un instante, no tanto el administrativo de dar una visa, sino de la cooperación judicial internacional, porque evidentemente el crimen organizado no respeta fronteras, entonces se ha desarrollado toda una serie de normativas internacionales para que los poderes judiciales cooperen. El tema serio sería justamente intercambiar información para que objetivamente se abran investigaciones basadas en el debido proceso para poder investigarse objetivamente. Y esto se hace en el ámbito evidentemente de un estado de derecho y un estado eficiente. Ese es el gran problema actual también de la función judicial. Los niveles de eficiencia han caído enormemente y es cuestión de preguntar a cualquier abogado que no, que haya sido simpatizante o no de la administración que tuvimos, pero que saben que hay una diferencia enorme a nivel de la eficiencia del sistema judicial. Y que no tiene que ver únicamente con la construcción de nuevos edificios, ¿no? Que tiene que ver con eso, pero no solo con eso, porque lo han reducido a eso. Mira, la infraestructura tiene que ver con la dignidad del funcionario y de la dignidad del usuario del sistema de justicia, pero eso lo quedan las paredes, porque lo importante es el modelo de gestión interna. Lo importante es una administración de justicia realmente respetuosa de los tiempos procesales, del debido proceso, de la independencia. Y eso lo quedan finalmente las infraestructuras y ya ni eso, porque ni mantenimiento se les está dando. Nosotros cambiamos un sistema procesal escrito en el que un juicio ordinario civil duraba cinco o seis años. Alexis, Liceña, bajamos aquellos tiempos con el sistema procesal oral a seis meses. Ahí están las estadísticas. Hoy nuevamente las queda el sistema procesal diseñado en el papel porque las audiencias ahora se convocan ocho, nueve, doce meses posteriores. Y no es un tema solamente de recursos. Sí, no se les está entregando los recursos suficientes. Esto es cierto. Pero también es un tema de trabajo duro, de revisar agendas, de organizarlas de tal manera que no se crucen las audiencias, que no haya audiencias fallidas, y de dejar tranquilos a los funcionarios judiciales para que hagan su trabajo en libertad y en tranquilidad. A nosotros se nos acusaban de no hacerlo y jamás se presentaron pruebas de alguna sobre aquí. Pero eso no está pasando actualmente desde el Consejo de la Judicatura. Usted ve que cuando hay un fallo que no le gusta a alguien, el Consejo de la Judicatura enseguida sanciona al juez, le amenaza con iniciar acciones legales, penales. Eso no está ocurriendo. O sea, la gestión del Consejo de la Judicatura debería ir precisamente a ver que haya agilidad, que haya oportunidad en el tratamiento, en la aplicación de la justicia, que se convoquen las audiencias en los tiempos adecuados y no como está pasando actualmente. En ese sentido, nos está dejando mucho que comentar el Consejo de la Judicatura. Eso es realmente impresionante, Liceña, porque mire, el Consejo de la Judicatura que tuve el honor de presidir, también perdió juicios en la función judicial. Los perdimos. Jamás le pasó nada a esos jueces que dictaminaron sentencias en contra del Consejo de la Judicatura que nosotros presidíamos. No les pasó nada. Hoy día vemos justamente lo que usted dice. Hay un juez que decide una, toma una decisión en contra de lo que aspira el Consejo de la Judicatura y enseguida hay rueda de prensa, convocatoria a la fiscalía, etcétera. Eso jamás ocurrió en nuestro periodo. Ni siquiera en el ámbito disciplinario. Con el error inexcusable perseguían jueces. ¿Cuál? Ninguno. Todos fueron bajo un debido proceso y muchos, algunos volvieron a través de sus acciones en el tribunal contencioso electoral, en el tribunal contencioso administrativo, perdón. Y no les pasó nada a esos jueces que decidieron que otros jueces regresen. Luego, por supuesto, vino el trujizato, que esa es otra cosa, en la que se persiguió a las instituciones, se arrasó con las instituciones del país para luego nombrar jueces, instituciones temporales, y esas instituciones temporales, nombrar jueces temporales con cariz político. Eso a nivel internacional se reflejará en decisiones internacionales en su momento, y todo esto quedará absolutamente desvelado. Y yo ahí sí quiero discrepar con una opinión de algún invitado de ustedes que decía que el doctor Trujillo tenía buenas intenciones. Angélica Porras. Yo creo que el doctor Porras tenía buenas intenciones, pero no el doctor Trujillo. Trujillo no tenía buenas intenciones. Él tenía intenciones políticas de evitar que actores políticos sean candidatos y simplemente arrasaron con las instituciones de nuestro país sin el respeto ni siquiera al texto de la consulta popular, porque ustedes verán en la consulta popular, primero, que en nuestro Consejo de la Judicatura no lo podían evaluar, porque claramente el anexo decía que se valoraba a las instituciones nombradas por el Consejo de Participación de la Corte Constitucional, de hecho. Y a nosotros nos nombró el anterior, por darles un ejemplo. Y segundo, tampoco ustedes revisen el anexo, se da potestad para que nombren a autoridades temporales. Entonces, realmente, esto fue una gran arbitrariedad y el Ecuador sufre, lamentablemente, las consecuencias. Lamento haber tenido razón. Cuando comparecí ante el Consejo de Participación Ciudadana en esa malagada evaluación o absurda evaluación, anticipé que esto iba a ocurrir y que esto era destrucción de las instituciones y que iba a haber un grave efecto en la eficiencia de las mismas y un grave efecto en la vigencia de los derechos de la ciudadanía. Y lamento haber tenido razón. Esto ha significado para el país un desmejoramiento de sus instituciones y del servicio público. Y hoy los ciudadanos son los más olvidados. La política pública está enfocada en destruir lo público, abandonando el servicio ciudadano. Y en el caso de la función judicial es muy grave, porque significa el abandono de la protección de derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos, de la niñez, de familia, de alimentos, la seguridad ciudadana. Y uno de los grandes efectos de esa destrucción institucional ha sido lo que ocurre en las cárceles del Ecuador y en las calles todos los días con los niveles de inseguridad ciudadana. Y eso es lamentable. Muchísimas gracias, doctor Yalc, por su tiempo, por el análisis que nos ha permitido realizar el doctor Gustavo Yalc, que es presidente del Consejo de la Judicatura, jurista de amplia trayectoria que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Alexis. Un buen día. Gracias. 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 Gracias.